Perdona, ma, si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, a Ledoa pido permiso Miriam, ¿qué cabrón le salí? Pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta que cuando truena